Alicia Bárcena es la próxima secretaria de Relaciones Exteriores en sustitución de Marcelo Ebrard, anuncia el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien sostiene una reunión con su gabinete legal y ampliado en Palacio Nacional para definir los cambios de funcionarios en la última etapa de su administración. El expresidente Donald Trump es puesto bajo arresto en un tribunal federal de Miami, donde se da lectura de los 37 cargos de los que se le acusa en relación con los documentos clasificados hallados en su casa de Florida en 2022 y que retuvo de manera ilegal después de haber dejado la casa blanca. Nicaragua es expulsada de la Copa Oro por una violación grave a los reglamentos aplicables de FIFA con GACAF, al alinear a un jugador ineligible en ocho partidos. En su lugar, entrará el equipo de Trinidad y Tobago, mientras la Federación Nicaragüense de Fútbol anuncia que demostrará que no infringió ninguna regla. Amber Heard salda su deuda con Johnny Depp y le paga un millón de dólares a un mes del veredicto en el caso de difamación. El actor donará el dinero a cinco organizaciones sin fines de lucro.